Muy bien, esta vez toca analizar de nueva cuenta a Ima Sumac, pero esta vez interpretando la canción de Kon Tiki en vivo. Sí, yo lo sé, hace una semana más o menos, bueno, creo que más de una semana porque este video lo estoy grabando un martes 15 de septiembre. Feliz mes patrio a todos los mexicanos que, bueno, festejamos este día como si en realidad fuéramos tan patrióticos. Pero bueno, dejando eso de lado, dije que mi celular se había descompuesto y en efecto sí, estaba descompuesto, me hizo una troleada increíble. Ya estaba casi casi ahí derramando lágrimas porque mi celular se había descompuesto. Pero no amigos, funciona, funciona y pues bueno, afortunadamente pues voy a conseguir otro celular, no nuevo lamentablemente, pero sí otro celular. Así es que este celular se va a quedar únicamente para grabar videos, espero y me sirva durante un tiempo más porque está muy dañado. O sea, literalmente tiene la pantalla rota, la pila inflada, no tiene tapa de atrás por lo mismo de que ya no le entra por la pila. Y no, 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 muchos problemas con este celular, pero bueno, ya casi tres años utilizándolo. Ustedes creen que, pues bueno, no tiene que, ahora sí que tener sus fallas, pues sí, obviamente sí las puede tener, las amerita, vaya. Entonces, bueno, esta vez tocó analizar y reaccionar porque no he escuchado esta canción porque no me ha dado tiempo. Hace unos días también entré a clases, ya lamentablemente son en línea y me han dejado muchísimas tareas. También había estado ocupado anteriormente, como ya les había comentado en anteriores videos, pues estoy yendo al gimnasio, tengo cosas que hacer aquí en mi casa. Entonces, bueno, prepararme también para las clases no es como que, ah, si ya entré a clases, no, comprar los útiles, tener el dinero, trabajar para ello. Porque, pues bueno, de YouTube últimamente no he cobrado absolutamente nada. De hecho, este video es patrocinado por una persona que me ha seguido tanto en Instagram como aquí en YouTube, que es Orlando Figueres. Muchas gracias, Orlando de nueva cuenta, por apoyarme en Patreon. Así es que, bueno, este video va dedicado para él y para la gente que lo sigue porque también tiene su canal en YouTube. Y hay gente que sigue mucho a Ima Zuma y que también me la piden bastante. Entonces, bueno, también va dedicado a todas esas personas. Igualmente aprovecho antes de comenzar este video para darles un anuncio súper rápido. Y es que, pues bueno, últimamente no me he sentido muy motivado para seguir subiendo videos, la verdad. Creo que no es muy justo estar esforzándome haciendo videos porque, como les digo, mis videos no son algo que cualquiera pueda hacer. O sea, no cualquiera tiene el conocimiento que yo tengo. Tal vez no lo sepa aplicar en mi voz, tal vez no tenga voz bonita, tal vez cante feo. Pero los conocimientos los tengo, ¿no? Entonces yo te sé identificar los diferentes tipos de voces, las técnicas que ocupa, cómo se hacen estos efectos. Porque yo también los he practicado con mi voz. No es lo mismo que yo haga una reacción en plan verla y decir, ¡Ay, mira, qué bien canta! ¡Wow! ¡Me gustó mucho! ¡Recomiéndeme más canciones! Pues no, o sea, ustedes se han dado cuenta. Mis videos suelen durar de 10 a 20 minutos en promedio. Entonces, pues, es por lo mismo de que yo me centro en analizar la voz y que ustedes entiendan lo que hacen los cantantes. Así es que el anuncio era de que ya no voy a subir videos tan seguido. La verdad, no me siento motivado por seguir subiendo videos. Y no tener, por así que, una remuneración a cambio, un pago a cambio. Entonces, bueno, hay cosas por ahí intermedias también. Por ejemplo, el inicio de clases que me estoy dando cuenta que va a ser muy complicado. Literalmente, antes de entrar a clases, ya me habían saturado la semana. Esta semana en la que estoy grabando este video, ya me la habían saturado de tareas. Me están saturando todavía más. Entonces, pues bueno, no me quiero estresar más de lo debido queriendo subir videos. Y que después no reciba nada a cambio. Entonces, pues bueno, voy a organizarme también. Eso no quiere decir que no suba videos si voy a seguir subiendo. Pero no tan seguido, tal vez uno a la semana o uno cada semana y media. Igualmente voy a tomar más en cuenta las peticiones que me han estado dejando. Porque, por ejemplo, he visto que me han recomendado mucho a Diana Navarro. Entonces, pues bueno, tal vez la traiga al canal. No la he traído por lo mismo de los derechos de autor. Hay gente que no entiende lo que son los derechos de autor. Y creen que cuando un youtuber sube un video, no tiene derechos de autor. Sí tienes derechos de autor. O sea, de hecho, yo les he dicho, vayan a la descripción y vean, ahí aparece. Diana Navarro, tal canción. Tiene reclamación por derechos de autor. O sea, es algo tan sencillo como eso. Pero a veces la gente no lo hace. Así es que bien. Ahora sí, vamos de una vez por todas con esta reacción. Como les digo, es reacción porque yo no he visto esta interpretación de Ima Zuma. No he tenido tiempo. Pero al mismo tiempo va a ser un análisis. Entonces, pues bueno, vamos a matar un pájaro de dos tiros. A Orlando. Creo que le gustan más los análisis que las reacciones. Porque siempre que le... Ahora sí que he platicado con él, me dice que haga análisis. Pero bueno, vamos a empezar una vez por todas. Porque ya se hizo un poco larga la introducción. La canción, como ya les había mencionado, se nombra con Tiki. No la he escuchado. De hecho, tiene un nombre pues un poco curioso, la verdad. Así es que bueno, vamos a ver qué es lo que hace Ima Zuma en esta interpretación. Es del mismo concierto en Rusia, en la URSS. Cuando era la URSS, en aquel entonces, en los años sesentas. Entonces, bueno, vamos a empezar una vez por todas. Analizando y reaccionando a su voz. Porque yo no he visto esta interpretación. Ya lo dije como 37 veces esto. Pero pues bueno, lo resalto. Porque ahora sí es reacción. No que hay gente que a veces dice, Ay, te estás cargando la reacción. Cuando los videos tienen análisis. Entonces ya, vamos a empezar de una vez por todas. Tiene una introducción un poco curiosa, la verdad. Bajando el tempo de la canción. Bueno, ya empezó a cantar Megan, ¿no? Como en otras ocasiones. Pero quiero que vean cómo es que ella está súper tranquila. Súper... Pues... Literalmente es como si vieras a una persona... Muy quitada de la pena, ¿no? O sea, como que está ahí en plan de que... Que venga lo que vaya a venir, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Y vean cómo empieza ella a cantar. Bueno, la vemos empezando. O la venimos. Ahora sí que comenzando a escuchar con voz de cabeza. Haciendo pues un efecto de canto popular. No está haciendo una impostación como perística, como lo hemos visto. Que es bajando mucho la laringe. Porque primeramente su voz no adquiere esa colocación, ¿no? Tampoco adquiere esa engolación. Sino que simplemente adquiere una resonancia, pues normal, ¿no? Como si una persona, una cantante soprano. O inclusive una mesosoprano. Hiciera esto. Obviamente yo no le llego a los tonos porque no sé en qué octava esté. Si esté en las de las mesosopranos o en las de las sopranos. Me atrevería a decir que está entre medio de esas dos. Pero pues bueno, es que yo no he trabajado con voces de mujeres. Entonces se me complica mucho identificar dónde empieza la de soprano, dónde empieza la de mesosoprano, dónde termina la de mesosoprano, dónde empieza la de mesosoprano. Entonces, pues bueno, se me complica un poquito. Por eso muchas veces digo, se me hace que es mesosoprano. Y resulta que es soprano. Entonces es la desventaja que tengo yo con no trabajar voces de mujeres. Pero pues bueno, ya hemos traído voces de mujeres al canal. Y me estoy dando la idea de cómo se van manejando. ¿Escucharon esto aquí? ¿Cómo hizo más pequeña la nota? Como que la metió pero con vibrato. Vibrato bien controladito. Se le ve súper relajada. O sea, está haciendo algo que es complicado. Porque si se dan cuenta, está manteniéndose en una sola línea. O sea, no está deteniéndose a respirar. Está subiendo de tono, está bajando. Y siempre manteniendo un vibrato. Entonces eso es muy complicado de hacer. Bueno, para ella supongamos... Bueno, no supongamos, sino que para ella no lo es. Porque primeramente ya está súper experimentada. Pero para una persona que apenas viene empezando en el canto. Si le es complicado van a ver que sí. Inclusive ustedes lo pueden intentar. Manéjense en un tono. No ahora sí que en escala súper alta. Sino en tonos que ustedes sean altos. Por ejemplo, si eres tenor, manéjate en la escala... En la cuarta escala. Y vas a ver que es complicado estar haciendo esas notas en voz de cabeza. Con vibrato. Y luego subir, bajar de tono. Estar ahí haciendo esas variaciones. Como pequeños melismas, por así decirlo. Escuchen el volumen. Como lo hace cada vez más tenue y lo mantiene. Escuchen. Eso sonó como... Las películas como de caricaturas. Ese... Como el lago de los cisnes, ¿no? No me lo esperaba. Lo estoy regresando para atinarle bien por donde le dio. Es que como este video dura una hora y media, pues... Una hora once, perdonen. Me es complicado atinarle porque el mouse no se maneja bien. Entonces si yo le quiero atrasar un poquito, me regreso un minuto o dos. Entonces para mí es complicado. Pero bueno. Escuchen esto. Y entran al mismo tiempo. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Ima Zuma le da la entrada al de la flauta. Porque no empiezan a la par. Sino que ella le hace... Y llega al tono. Y cuando ella llega al tono. El de la flauta. Lo que hace igualmente. Es este... Dar el tono junto con ella. Escuchen. Escuchen. Eso es lo que está haciendo ella. Cantar las mismas notas junto con la flauta. Se le llama solfeo. Hay artistas que lo ocupaban mucho. Por ejemplo, Luis Miguel. Que es por sus fans. Es considerado como el rey del solfeo. Porque muchas veces él se pone a improvisar haciendo solfeo. Pero aquí Ima Zuma no solamente hace un solfeo. Pues por así decirlo. De dar las notas como de... Sino que lo está haciendo con un melisma. O sea... Entonces esos son melismas. O sea, es complicado hacer eso. Y sobre todo en esos tonos. Si se escuchan al final. Cuando hace la última nota. Se va a un superagudo. Pero lo hace muy finito. Muy tenue. Bueno, no muy tenue. Pero sí como que el volumen a comparación de las anteriores notas. Lo hace más ligero. Escuchen. Se escucha como un ave. O sea, es el efecto de la voz de Ima Zuma. Cómo podía impostar su voz para hacer ese tipo de sonidos. Vaya, que su timbre se escuchara como si fuese el de un ave. O sea, porque eso para mí me suena como a un ave. No sé a ustedes. Ahora lo que vemos haciendo. En vez de hacer melismas. Está haciendo staccatos. Ah, 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 ah. O sea, es complicado. A mí no me sale porque no. No, es que nunca he practicado staccatos. Ahora imagínense. A esa velocidad. Porque es rápido. Y luego estarlo haciendo en notas altas. Siguiendo el mismo ritmo de la flauta. Y pues bueno, staccatos es complicado porque es pausar. Ah, 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 ah. Pero al mismo tiempo seguir dando el tono. O sea, no es. Ah, ah, no. Ah, 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 ah. Escuchen ella cómo lo hace. Con la velocidad. Ese. Escuchen la rapidez con la que la hacen los dos. Tanto el de la flauta como ella. No sé qué instrumento sea. Creo que es un flautín. La verdad es que no. Nunca he, ahora sí que, indagado sobre los instrumentos que se ocupan en la ópera. Bueno, sí lo he hecho. Pero no me acuerdo. Son bastantes. Imagínense. O sea, son muchísimos. La verdad. Alguna vez ustedes busquen en Google los instrumentos que se ocupan en una orquesta. Y se van a dar cuenta que son muchísimos. O sea, de flauta se ocupan creo como tres tipos. De violines. Hay variaciones. Por ejemplo, el violín, el violinchelo. Entonces también es complicado porque cada uno tiene su sonido. Varian un poquito. Pero a la vez la diferencia es muy grande al momento de que suenan. Vaya. Escuchen cómo lo hace ella. Ese. Muy rápido. Y vean ahí a cómo posiciona su boca. Es lo que les digo. La posición de la boca hace, parece que alusión a cómo va a salir el sonido. Si ustedes hacen. Es muy diferente a que si lo hagan. A que si lo hagan. O sea, adquiere un sonido diferente. Y vean allá cómo su boca va haciendo diferentes movimientos para que el sonido sea lo más parecido posible al de la flauta que está ocupando el señor de a un lado. Que llega un momento en donde las voces, bueno, la voz de ella y el sonido de la flauta se fusionan. O sea, hacen uno. Ahora sí que lo bonito del solfeo, ¿no? Ese es el chiste, vaya, del solfeo. Que se escuchen como una. Pero la diferencia es que, pues bueno, una es voz humana y otra voz, la otra voz. El otro sonido es de un instrumento. Entonces, es complicado, pero a la vez es lo bonito, ¿no? De hacer que suenen como si fueran un solo instrumento. Escuchen. Vean su boca. Y vean ella como más esos. Mientras la otra flauta está haciendo otras. Ahora sí que haciendo más sonidos. Más notas. Ella le está haciendo un acompañamiento de. Escuchen. Suena muy bonito eso, la verdad, ¿eh? Solfeando con... Con melisma. Y estacato a la vez. Estacatos. Ahí está haciendo un poquitín la impostación como de un cantante de ópera. Porque si escuchan su voz, adquirió más cuerpo que al principio. Al principio sonaba más... Y ahora está... O sea, se siente más el cuerpo en su voz. Escuchen esa bajada aquí como... Y con vibrato, ¿eh? Es complicado hacer eso. Si se dan cuenta, vean cómo hay a la parte de aquí. Lo que nosotros... No sé si únicamente en México espero y no. O sea, yo creo que no. Pero bueno, es que en diferentes lugares se le da otros nombres. Aquí en México se le llama como papada. Esta parte de aquí. Vean cómo ella lo que hace es casi siempre... Más bien, siempre mantenerla abajo. ¿Por qué la mantiene abajo? Porque muy probablemente ella está haciendo la lengua cóncava. O sea, no tiene la lengua normal así como... Sino que la tiene cóncava. Como que la parte de adelante la hace así. Huequita. Como si fuese una cazuelita. Y cuando uno hace eso, ¿qué pasa? Que aquí esa parte la papada baja. O sea, es como... Vean cómo baja la mía. O sea, aquí... Bueno, es que yo no tengo de por sí porque soy muy delgado. Pero aún así, ¿no? Cuando ella lo que hace es bajar esa parte... ¿Por qué la baja? Se preguntarán. Pues para tener más resonancia en su cuerpo. Pero al mismo tiempo no tan exagerada. Porque si se dan cuenta, ella no tiene la boca abierta así como de... Sino que la tiene así. Pero esta parte la tiene abajo así. Vean la diferencia de entre el cantar así. A cantar así. Como esto baja. Al cantar. Como que baja un poquito. Les digo, a mí no se me nota porque de por sí... Pues soy muy delgado y no tengo papada. Entonces, si se dan cuenta... Pues mi cara suele ser... Es un poco fina. O sea, no es como que... No sé, cachetoncito. Ella pues sí tenía más cuerpo. Porque pues bueno... Ya era más grande de edad. Era una señora. Entonces, pues bueno. Aquí la cuestión es de que vean cómo es que ella baja su papada. Para que adquiera ese sonido. Escúchenlo aquí en esta parte. Vean cómo baja. En unas partes sube, pero inmediatamente la baja. Ahí sube. Y vean cómo la baja. Y no sube. Eso lo hace ella para tener más resonancia en su voz. Y que así no tenga que utilizar tanto aire para que su voz suene potente. Sino que... Ahora sí que es como por ejemplo una guitarra. Una guitarra si tiene su caja de resonancia pequeña pues va a sonar muy despacio. Si tiene más grande va a sonar más fuerte. Entonces lo que ella hace es tener esa caja de resonancia en su boca para sonar más fuerte. Pero sin la necesidad de ocupar más aire. Por ejemplo, es como les decía con la guitarra. Una guitarra pequeña si tú la tocas... Le das el mismo golpe. Va a sonar a un nivel de volumen. Pero un nivel de volumen no tan fuerte. En cambio, una guitarra que tenga más cuerpo. Si tú le tocas igual... Va a sonar con más cuerpo. Aunque le estés dando con la misma fuerza que le diste a la guitarra anterior. Entonces así ella, ¿no? Hace ese espacio. Le digo, pone la lengua un poco cóncava. Quieres hacer esto como... Si se dan cuenta, no es lo mismo estar así. Sino que baja la lengua. Normal. Cóncava. Vean cómo hace ese huequito de la lengua para que suene con más potencia. Ahí está engolando. Y pues bueno, ya terminó. De hecho, sí terminaba en el 13.30 de esta presentación. La engolación se realiza igualmente con la lengua. O sea, a mucha gente se le complica. Pero para encontrar una engolación rápida y fácil de hacer. Lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, hacer una nota normal. Y echar la lengua para atrás. Tratar como que te la quieres tragar la lengua. Vean, ahora sí que lo voy a hacer viendo hacia allá. ¿Cómo es que al principio voy a estar haciendo? Y al momento en el que empieza la engolación, mi lengua como que se quiere meter hacia atrás. Como que genera un espacio pequeño entre lo que es la lengua y el paladar blando. O donde está la campanita, por así decirlo. Vean. Vean como que la lengua sube un poquito. Pero es porque yo la estoy echando para atrás. Si ustedes han visto la anatomía de la lengua, se darán cuenta que es muy grande. Literalmente empieza como desde por acá. Incluso si ustedes hacen eso de poner la lengua como que hacia abajo. Como que la quieren echar hacia abajo. Van a sentir como aquí su lengua sale. Acá en esta parte, vean. Desde aquí empieza la lengua. Entonces imagínense todo esto hasta acá. Pues si es mucho el espacio que ocupa la lengua. Por eso les he dicho en muchas ocasiones. Que la lengua, aunque no lo parezcan. Nos ayuda mucho a hacer sonidos. Un claro ejemplo es este. O sea, cambia mucho. Y este efecto de engolación lo ocupaban mucho los cantantes líricos. Pero bueno, aquí la tenemos de nueva cuenta. A Ima Sumac interpretando una canción. Pues bastante curiosa como la mayoría de las canciones que tiene. Pero a la vez muy buena. Y muy difícil de cantar, la verdad. Y pues nada. Espero les haya gustado este análisis hacia Ima Sumac. De nueva cuenta, los invito a que si ustedes tienen una petición específica. De su artista preferido cantando su canción favorita. Pues pueden visitar Patreon. Igualmente pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si hay gente que igualmente dice. Bueno, este artista es muy bueno. Vamos a ahora sí que a comentarlo más. O a darle más likes a este comentario. Igualmente lo voy a tomar en cuenta. Pero si quieres que esto sea. Ahora sí que ya de golpe. De que a los siguientes videos. Suba ese análisis. Y no te tengas que esperar uno o dos meses. Pues vea mi Patreon. Aquí abajo voy a estar dejando los links en un comentario anclado. Espero les haya gustado de nueva cuenta el video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Yo soy Purkayo. Y pues nada. Me despido de todos ustedes. Espero no verlos tan... Este... Durante un tiempo muy prolongado. O sea. Que no me vean más bien. O sea. Espero. Y no pase mucho tiempo hasta que los vuelva a ver en un nuevo video. Así es que bien. Muchas gracias por haber visto el video. Si es que lo vieron hasta acá. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chao. 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 Chao.